¿Creen que venga aquí? No, no viene, no viene No me lo puedo creer ¿Cómo vas a venir? Escóndete, escóndete aquí Pásale, pásale Y aquí se queda campeando menú Bueno, bueno, bueno chicos Pues el día de hoy ahora sí Vamos a estar ganando esta partida ¿Por qué? Porque casi siempre O mejor dicho siempre Pues nos está acabando el Orange Así es que hoy Hoy yo me comprometo a ganar esta partida Bueno, ganarles a todos Que por cierto No me había dado cuenta Y tengo aquí la caja de mi mismo color La verdad que eso está muy bueno No lo había percatado Así es que Vamos a ir a buscar los bloques Que espero que mis amigos Pues sí que lo consigan Ya que casi siempre yo los tengo que ubicar Y eso pues la verdad no es mucho No es muy bueno que digamos Así es que vamos a agarrar por aquí la cajita Que por cierto ¿Qué es este lugar? Ah, son las regaderas ¿Qué es eso? Ay, pensé que era Una cosa viscosa Amarillenta allá abajito Pero creo que es un pedazo de toalla ¿Eh? Y aquí vemos unos cuantos arañazos Si alguien sabe de quién son estos arañazos Uy, bien, aquí hay otro Perfecto Pónganlo aquí abajito en los comentarios Para ir descubriendo todos los secretos Que hay en este juego ¿Qué es esto? Por cierto ¿Esto se abre? ¿What? Pareciera como que se abriera, ¿no? Es creo que tal vez un elevador Se ve, ¿no? Por la parte de aquí abajito Me puedo agachar, ¿no? Uy, sí Debe llevar a algún lugar bastante misterioso ¡Ay, ahí viene el blue! Blue, 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 blue Ya lo agarró a mi compañero, chicos Ah, no ¿Por qué me sigues? Aléjate de mí, niño Uy, sí, sí, aléjate Aléjate Ahí viene Se van a comer a este Vas a ver, mira Se regresó luego, luego Ay, se metió ahí No le hace nada Oye, qué buena, ¿eh? Tú nos ayudó, chicos Y está sacrificando por el team A ver, déjame escondo aquí A ver, a ver ¡Métete, métete! Vale, vale, vale ¡No! Tú, tú, tú Tú hubieras ido Si no tuvieras ido Sería tan feliz Bueno, yo ya me voy Vámonos, chicos Vamos a... Uy, se lo va a comer, ¿eh? Ah, no, no se lo comió Vamos a dejar estos cubitos que tenemos aquí Ya dejaron 11 Ay, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que mis compañeros hicieron algo A ver, según dicen las flechas Que las tenemos que seguir Para poder... ¡Oh, no! ¡Otra vez el doblo! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Vale, aquí está el teatro Ok, ok, vamos a entrar por aquí Que yo pensaba que esto me estaban engañando Pero no, hay que seguir recto Y posteriormente vamos a encontrar el teatro Donde vamos a estar dejando los bloquecitos ¡Perfecto! Uy, todavía faltan bastantes ¡Faltan 10 bloques! No me lo puedo creer ¿Y esta gente no me está ayudando o qué? ¿Cuántos somos los que estamos aquí? Pues somos varios, ¿eh? Pero no entiendo por qué no pueden encontrar unos simples bloques Bueno, la verdad que... Yo nada más encontré dos Pero es que mis colegas salieron primero, ¿no? A ver, aquí en el establo ¿Habrá algo en el establo? No, ¿eh? ¡Oh, ya agarraron a Sofía! No me lo puedo creer, Sofía, de verdad ¡Oh, ya están las cajas! Vale, 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 vale ¡Uy! Me había espantado esta niña Vale, vamos a agarrarlas todas Bueno, 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 bueno ¿Aquí las dejaron todas? Yo me las voy a llevar, chicos Ahí estamos ¿Cuántas llevamos? Vamos, vamos, vamos Hay que recolectar todas, amigos Este, por aquí falta una Hasta allá abajo Y si no voy yo Creo que nadie va a ir Perfecto Ahora sí Vamos a entregar todo esto Que creo que van a ser todas, ¿eh? Vale, bien Dejamos estos ¡21! ¡Faltan 3! ¡Ay! No puede ser, ¿eh? ¿Dónde...? ¿Dónde estará? Aquí está el Blue No me agarra Blue, ¿eh? La verdad es que soy bastante más rápido que él Si lo pusieran a una velocidad Igual que la de nosotros Yo creo que mataría a varios, ¿eh? Hay que tener cuidado aquí, chicos ¿Creen que me haga algo? Vamos a ponernos nuestra cajita Yo creo que a mí ya no me hace caso, ¿eh? A ver A ver, espero que no ¡Sí, no! A ver, ¿por dónde se metió el otro? Allá está abajo, chicos Nuestro compañero va a dar su vida Por nosotros Ah, no, ¿lo va a atrapar ahí? ¿Lo atrapó? Ah, no, 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 no Ahí viene, chicos Ahí viene Blue Ya se va, ya se va Ah, yo quería entrar por ahí ¿Qué está haciendo, chicos? ¿Cómo? El comportamiento de Blue Hace mucho tiempo Blue se comportaba de una manera bastante extraña Hay que seguir buscando, amigos Tenemos que buscar la otra caja Que nada más queda una ¡Uh, allá está! La veo, la veo, chicos ¡No! ¿Dónde está? ¿Desapareció? Yo creo que uno de mis amigos La habrá recolectado, ¿eh? Ojalá que sea así Y ya, por favor Ahí está, chicos Lo conseguimos Hemos traído Todo a las Los cubitos Siguiente noche Y aquí ya somos ¿Cuántos quedamos vivos? Esta estate Tiene demasiado miedo No me lo puedo creer Pobre cosita fea Seis personas Solamente quedamos aquí vivas Ojalá Y por favor Lo podamos conseguir, amigos Muy bien Ahora va a ser la comida de perro Hay que tener mucho cuidado Porque ahora se aparece Uy, estoy viendo ahí Creo que me voy a llevar tres Ojalá me lleve mucho, chicos Uy, aquí hay más Vale, perfecto Nos llevamos ese ¡No, señora! Se lo robó Creo que aquí está, ¿eh? Hay que tener cuidado ¡Oh, ahí viene blue, blue, blue! Me voy a poner la caja Ojalá no me haya visto Y vamos a entrar ¡Wow! Lo hackeamos, amigos Lo hackeamos ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Viene para acá verde? Digo, el blue Lo escuché, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Oh, no me vio! ¡Lo! Yo pensaba que ya me iba a agarrar, ¿eh? Vale, creo que de momento estamos bien Tenemos cinco Podemos dejarlas de una buena vez aquí Y ahora solamente hay que conseguir las otras ¡Eh! Lamparitas de Minecraft ¡Ah, muy bien! Ya mis compañeros recolectaron unas cuantas Y solamente faltan dos A ver si por aquí las logro visualizar Y ya las entregamos Entregamos el pedido de Rappi ¡Oh, el verde! Ya tenía rato que no lo veía, ¿eh? Mira sus ojones Sus ojos bien abiertos Parece una rana ¿No? Una rana deforme No sé, está bien raro Vámonos, vámonos ¡Uy! Se escucha aquí, ¿verdad? ¡Ah, no lo hay bien, el verde! Lo bueno que el verde no sabe Subir las escaleras Entonces ¡Falta una caja! Bien, 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 bien Una comida de perro A ver, ¿dónde estará? ¡Uy! Está ahí abajo Vale, vale, vale La visualizo, chicos ¿Y por dónde me bajo? ¿Cómo me bajo más? ¿Cómo voy al subsuelo? Seis hojas y media después Uy, creo que la agarraron, ¿eh? ¡Ah, por aquí era! A ver si algún colega veo por aquí ¿Algún compañero? ¿Hello? De hecho, sí estaba aquí, ¿eh? ¡Creo! No sé nunca dónde estuvo, ¿eh? ¡Bala! Ahí está, chicos Lo consiguieron En efecto Lo hicieron bastante bien, ¿eh? Nada más que la última No sé por dónde se metió Que al final Otro compañero lo logró hacer ¡Perfecto! ¡GGs! ¿Quién murió esta vez? ¡Ninguno! ¡Bien! Esos son mis compas Dos, cuatro, cinco y seis ¡Uy! Ya vieron allá arriba No me había dado cuenta Pero hay más cámaras Las cámaras nos están vigilando ¿Por qué nos vigilan tanto estos monstruos? ¿Acaso somos sus conejillos de India? ¿En todo este dilema? Pues si será dilema O serán enchiladas Nosotros tenemos que conseguir Los fusibles Para poder entregar la luz Y que todo salga correctamente Ahora viene otro monstruo Bastante peculiar Que este sale directamente Desde la ventilación ¡No! Se acaban de matar a uno ¿Verdad? Como que escuché la muerte de alguien ¡Sí! ¡Es Dranberry! ¿Por qué? Si tú eras mi amigo ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo puedo creer ¡No! ¡El gordo Paul! No me lo puedo creer, chicos ¿Qué está pasando aquí Con mis colegas El día de hoy? ¿Ya se echaron a dos? Le hicieron una trampa No me lo puedo creer Hay que hacer esto rápido Para que no caigan más De nuestros amigos ¡No! Hablando, mira Esto no lo puedo conseguir solo, ¿eh? ¿Vale? Tenemos dos fusibles Y por aquí sale el otro monstruo, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Espérate, caja, 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 caja Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí no me la vas a aplicar, monstruo Te voy a esperar aquí Hasta que pases Y posteriormente Te voy a ejecutar Amigos Y no se les olvide dejar ese like Porque ayuda bastante Suscríbete si aún no lo has hecho También sígueme en mi Instagram Y en TikTok ¡Y ahí viene Charmander! ¡Mira! ¡He hecho! ¡Córrele! Que se te va Se te acaban las tortillas Lo logramos Lo conseguimos Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Solamente llevamos Mira, aquí hay otro fusible ¡Lul! ¡Qué raro, ¿no? Que estuviera aquí el otro fusible ¡Oh! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué manitas tienes! ¿No? Está bien curioso este monstruo Supuestamente hay que pasarnos por aquí Para que no nos agarre De hecho, este nunca he visto ¿Cómo sería su...? Mira, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Continuemos, amigos Vale, muy bien Faltan solamente dos Y creo... ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Buenísima! Generamos energía Superpotenciadora A ver cuántos cayeron Según yo cayeron No me lo puedo creer Quedamos tres solamente Y ahora se han ido todas las luces Y tenemos que recuperar el voltaje ¡Ah! No, nada más quedamos dos ¿Qué pasó, colega? No me lo puedo creer Estamos solamente los dos Tenemos que ganar, chicos Tenemos que ganar Muy bien, amigos Ahora hay que encontrar las baterías Para eso, pues Nos dan un poquito de ventaja Con estas lámparas Así es que Tenemos que ir con precaución Y bastante distinguidos De momento voy bien Llevamos tres de nueve Mira, aquí hay otra Yo creo que si la agarro Y me voy Vale, perfecto Llevamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, 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 no ¡No! ¡Esta trampa tramposa! ¿Por qué? ¡No me agarra! ¡No me agarra! ¡No me agarra! ¡No me agarra! ¡No! ¡No! ¡Colega! ¡No! Se lo chupó la bruja Amigos Dio su vida Por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Se fue Buena, 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 buena Hay que tener también mucho cuidado con el orange Vale, perfecto Nos faltan solamente dos Y solamente quedo yo Porque el otro ¿Quién sabe dónde estará? Hay que buscar aquí ¡Uy! Ahí viene este No, espérate, 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 espérate Que ahí venía ya Déjame escondo Bueno, me voy a echar aquí Ahí está Quiero verlo pasar Creo que ya pasó, ¿eh? Sí, sí, ya pasó, ya pasó Ya no se escucha ¿Qué está allá arriba? No sé, ¿eh? Ya habrá pasado según yo sí, ¿no? Hay que confiar, amigos Hay que confiar No, no, no Ahí viene, 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 viene Ahí están las dos, amigos ¡Oh, véralo, véralo, véralo! Ahí va Ahí va mi ejecutor Se durmió, se durmió Están allá abajo, chicos, las pilas Tenemos que ir rápidamente Pero por aquí Podemos correr mucho peligro, ¿eh? Están en la parte de abajo Pero muy abajo Creo que en el sótano, ¿eh? Vean, están aquí abajo En el teatro, ¿no? Creo que había la bajada Creo que estaba ahí la bajada Así es que vamos a ir para allá ¡Oh! Pero por el otro lado mejor Mira, por aquí, por aquí Por aquí debe de ser la ruta específica Uy, creo que viene Blue ¿Dónde está? Ah, está en el teatro Vale, entonces podemos avanzar Mira, aquí hay una ¿Y la otra? ¿Cómo? ¿Cómo veniste tan rápido aquí? ¿Creen que venga aquí? No, no viene, no viene No me lo puedo creer ¿Cómo vas a venir? Escóndete, escóndete aquí Pásale, pásale Y aquí se queda campeándome ¡No! ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡Vete de aquí, por favor! Una eternidad más tarde Ya se va Vale, vale, se va, se va, chicos Después de 300 años se logró ir Vale, vale, vale Hay que avanzar No, pero ¿por qué te vas por allá? Tengo que ir de esa dirección, amigos Porque arriba está la pila justamente Se subió, ¿verdad? Hay que perseguir No, no, no Ah, vale Ya se calmó eso Vale, tenemos la pila, chicos Hay que seguir a... A... A este, ¿eh? Yo creo que nos va a decir Dónde podemos... Dónde podemos encontrar El sitio para dejar las pilas ¿Creen que se dé vuelta? No, ¿verdad? No creo ¡No! ¡Y se pone ahí! ¿Creen que venga blue? ¡Uy! Sí, 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 sí vino Sí vino Están campeando ¿Podré meterme como la otra vez? Tengo que esperar a que alce la otra mano A ver, a ver, a ver ¡Bien, bien, bien, bien! Hay que esperar a que alce la mano, chicos ¡Y ahí está! ¡Lo hemos conseguido, nenes! Tenemos la luz activa nuevamente A ver, como recompensa Nos va a dejar ir, ¿eh? Asegúrate de recolectar tu premio Después de la fiesta ¡Los dejaré ir! ¡Lo prometo! A ver, ¿cuántos quedamos? Nada más dos, ¿no? ¡Nada más quedo yo! ¡Uy, chicos! El mejor ha quedado al final, ¿eh? Yo soy el guerrero dragón Según con esto ¿Pero cómo agarro esto? ¿Mi sombrerito? Ah, aquí no Ah, no Ah, mira el ticket Tenemos aquí el ticket Lo ponemos aquí Y ya me dan mi sombrerito ¡Bien! Vale, perfecto, chicos ¡Mira mi cama! Se quedó mi cama aquí Todos los demás se lo llevaron Prepárate para un delicioso Pastel de despedida Después de que todos coman Va a dejar la puerta abierta Ok Vale, a ver ¡Ey, está Blue! ¿Dónde te sentaste, Blue? ¿El globo de It? Ándale, ya se despertó el monstruo ¿Se regresó? ¿Se durmió? ¿Qué hice? ¿No? Golpean los globos Ay, ¿por qué no? ¿Se va a asustar Blue? ¡Uy! Tranquilo, Blue, Blue Tranquilo, Blue, Blue A ver, hay que seguir las indicaciones, amigos Mira, ahí está ¡No! ¿Dónde me voy a sentar? No me lo creo Quiero me... ¡Oh! ¡No, no, globo! ¿Lo vas a despertar? No puede ser ¡Auxilio! ¡Auxilio! Vale, ¡ay, no! Si estoy solito aquí ¿Cómo le voy a hacer? Vamos, 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 vamos ¡Ahí está! ¿Y qué es allá? ¿No puedo subirme bien? ¿No puedo subirme bien? Vale, ahí está, ahí está ¡Ay, Dios! ¿Qué es allá abajito? No lo sé ¿Se pone loco o no? Es mi amigo, ¿verdad? Ay, no, sí se pone loco ¡Oh! ¿Qué se pone? ¡Uy, se pone como este! ¡El hoogie boogie! ¡Se pone como el hoogie boogie, chicos! A ver, lo quiero ver No, ya se fue, ¿eh? ¡Ah! ¡Ándale el hueso, amigos! ¡Ah, no es un hueso! ¡Es una lámpara! ¡Te vas a caer, Blue! ¡Mira! ¡Ni puedes pasar! ¡Estás bien menso! ¡Ven, Blue! ¡Te caes, te caes! ¡Ay, no! ¡Se cayó! ¡Agástate! ¡Lul! ¡Lul, lul, 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 lul! Pensé que no pasaba Pensé que no pasaba ¡Blu, blu, blu! ¡Ya me fue! ¡Blu, blu, blu! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo cómo corre! ¿Qué le pasa al Blue, chicos? ¡Estás sediento de... ¡What! ¡Amigo! ¡Uy! ¡Casi me agarra las patas! ¡Chicos! ¡Lo logramos! ¡Hemos escapado! ¡Sí, nana! ¡Lo conseguí! Después de 365 días ¡He podido pasar el juego! ¿Y a poco no soy el mejor? La verdad que sí Me traté un poco Porque quería analizar Absolutamente todo, chicos Pero... ¡Lo logramos! ¡El Red! Parece que los... Los he subestimado Me ha subestimado Soy el único Mira abajo tiene... Un traje del Hombre Araña Pues así se completa, chicos Lo hemos hecho bastante, bastante bien Y creo que tengo monedas suficientes Para darle aquí A ver qué cosa nos puede salir Así es que... Vamos para allá Ojalá Yo tengo ganas de que me salga Las llantas O el cofre Creo que son los mejores Ya me salió este Que es el peligro Peligro, peligrito Así es que... Vamos a darle por acá Vamos llantas Vamos llantas 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 ¿Por qué? Casi Porque juegan así Con mis sentimientos Chicos Todas esas palabras mágicas Eran falsas Me han dado este, chicos Que es el Ártico A verlo Bueno, está horrible Al menos pensé que era De un color azulito Por el Ártico No sé Hielo O algo por el estilo Pero no Está súper mega horrible Mejor nos seguimos quedando Con nuestra caja de fuego Que la verdad está súper mega poderosa Y pues nada, chicos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio del día de hoy Si te gustó Déjate ese grandioso Pobrecisimo like Un gran comentario Se agradece Suscríbete Si aún no lo has hecho Siganme en mi Instagram Y nos estaríamos viendo En la próxima Bye, bye Nenes